¿Qué es la investigación de Fundar acerca del Plan Potenciar Trabajo? Una investigación de Fundar acerca del Plan Potenciar Trabajo trae alguna información muy interesante, sobre todo porque este plan que se extendió, sabemos muchísimo, en su alcance durante el gobierno anterior, a veces genera algunos mitos y genera algunas creencias que se van repitiendo y no son del todo ciertas. Estamos en comunicación con Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales y coordinador de Fundar, la entidad que llevó adelante esta investigación. ¿Qué tal Santiago? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos a vos y a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, ¿qué conclusiones hay sobre este informe de Fundar en el que se habla de desterrar algunos mitos acerca del Plan Potenciar Trabajo? ¿Cuáles son esos mitos que esta investigación ayudó a desentrañar? Bueno, no, en primer lugar, mencionar que es un informe que aporta a nuestro juicio información novedosa sobre lo que es el programa Potenciar Trabajo, sobre el programa quizás de mayor envergadura desde lo que fue el Plan Jefas y Jefes. Llegó a tener más de un millón, casi un millón y medio de destinatarios. Y por qué digo novedosa, bueno, porque es un informe que se basa en una encuesta original hecha a trabajadores de economía popular en la Ciudad de Buenos Aires que aporta novedades, porque no solamente incluye una descripción de las características laborales de estos destinatarios, sino también de aspiraciones, de valoraciones, etcétera. Lo cual permitió también construir lo que desde Fundar consideramos que es central, que es que para repensar cualquier política laboral es necesario partir o centrarse en las personas destinatarias, o sea, conocer realmente a las personas destinatarias. Como resultado de eso, nosotros elegimos esta idea de difundir o desterrar algunos mitos que son en general creencias que hay alrededor de los programas sociales y de las políticas sociales en general, ¿no? Y que tienen que ver justamente con quizás construcciones que están en el imaginario social, que tienen que ver por ahí con una falta de información o una información imprecisa, y en este sentido quizás destacamos algunos hallazgos del informe bajo esta forma, ¿no? Por una parte, encontramos que casi el 80% de los destinatarios hacen una contraprestación, o sea, la idea de que los destinatarios de programas de empleo no están haciendo nada, por decirlo así, no se apoyan los datos, es decir, hay una contraprestación en actividades en general bajo la modalidad de cooperativas, casi el 80% realizando contraprestaciones de este tipo, y también contraprestaciones educativas, ¿no? que también están habilitadas o estaban habilitadas en la formulación original del programa. Eso quiere decir capacitarse, digamos, adquirir alguna capacitación para alguna tarea a cambio de recibir el plan. No, inclusive algo más que es la terminación de la educación formal. Del secundario, claro, sí. Por ejemplo, del secundario o incluso del primario, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que este es un programa que está destinado destinado por diseño a una población de muy bajos recursos y entonces la terminación educativa, como nosotros planteamos ahí también en la cuestión de las recomendaciones, es uno de los principales mecanismos que vos tenés que potenciar si lo que querés es, en definitiva, en algún momento entrar en un círculo virtuoso de incorporación al mercado de trabajo formal. Bien. Después, otro mito, ¿cuál es? Otro mito, por ejemplo, es que no hay cultura de trabajo. Nosotros lo que encontramos, justamente como comentaba a través de esta encuesta, es que casi el 95% de la población entrevistada señala que cumplir con sus horarios, cumplir con las tareas es algo muy importante o importante, es decir, le otorgan a esto que nosotros llamamos acá habitualidad reportada, le otorgan una importancia muy significativa, ¿verdad? O sea, hay una costumbre o un interés por cumplir horarios, por realizar las tareas en tiempo y forma, que incluso es mayor a la que se registra entre trabajadores de similares características, pero que no son destinatarios del programa. Este es un mito quizás bastante arraigado, que en realidad nosotros consideramos que no tiene esa relevancia que muchas veces se otorga. Y hay un tercer mito, que por lo menos consideramos nosotros que es central, que a veces hay un argumento que señala como que no hay una preferencia por la formalidad, ¿no? O sea, que muchas veces, como los destinatarios del programa, prefieren cobrar justamente un programa de empleo que tenga un trabajo formal. Nosotros acá, a través de preguntas directas a la población de destinatarios, lo que les preguntamos fue, ¿qué es lo que más valoran en un trabajo? Lo que encontramos en el 60% de los casos es que, en el 60% de los casos en general, es la formalidad, pero entre los destinatarios incluso esto llega a niveles que será el 65%. A la formalidad, tener un empleo formal fue uno de los aspectos más valorados por los destinatarios de programas de empleo. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que se valoran de la formalidad. Ahora, ¿qué pasa, Santiago, con uno de los objetivos que tiene todo programa de planes sociales, inclusive el potencial trabajo que tenía, de algún modo, un poco más acentuada o un poco mejor armada la parte de la contraprestación, lo que decías recién acerca de los trabajos en las cooperativas? ¿Qué pasa con la posibilidad de pasar a un trabajo en blanco? ¿O de que el plan social sea un paso previo a tener una actividad que no dependa del ingreso del Estado? ¿Se encuentra algo de eso? ¿Hay alguna respuesta, alguna opinión de eso en la investigación que hicieron ustedes? Bueno, a ver, ahí te respondo como dos cuestiones. Una con datos y otra, si querés más una opinión general. Con datos, la información que en su momento había reportado el propio ex Ministerio de Desarrollo Social era que el porcentaje de personas que salía del potencial trabajo y entraba a trabajos formales era relativamente baja. No me acuerdo el número exacto, pero estaba en torno del 2%. Ahora, acá va la opinión. En una economía que no crece, hace 10 años estás en oscilaciones permanentes y el empleo formal agregado, es decir, el empleo total formal agregado en el sector privado no crece, es muy difícil que vos puedas experimentar transiciones virtuosas a partir de los programas de empleo. O sea que la propia crisis nos niega la respuesta sobre eso, no lo sabemos por más que se esté investigando, no sabemos si hay un paso a la formalidad, sencillamente porque nadie lo consigue. Claro, a ver, el punto es, es muy difícil que vos le pidas a un programa social que te permita que los destinatarios transiten a empleos formales que no se están creando. Así lo quisiera expresar. Muchas veces, incluso esta discusión es hasta más general en la política social. Uno dice, el Estado gasta mucho para bajar la pobreza y la pobreza no baja. Bueno, pero si la economía te está permanentemente generando incremento de la pobreza, es muy difícil que vos le pidas a la política social que te saque de la pobreza. El mismo razonamiento aplicaría a los programas de empleo. Vos necesitas que los programas de empleo sean parte, parte de una cadena virtuosa de creación de empleo, donde los programas lo que hagan es potenciar justamente ese ingreso al mercado de trabajo. Pero por sí mismos no van a ser lo que la macroeconomía justamente no resuelve. Santiago, ¿qué pasa con las organizaciones sociales, que han sido muy criticadas por este gobierno, que tienen un rol central en el plan potencial trabajo, porque son las que manejan el acceso a esas cooperativas, son en definitiva las que manejan el acceso al plan? El gobierno resalta como un mérito el haber quitado la obligación de la contraprestación justamente para quitarles el poder a estas organizaciones y en algunos casos, según lo expresa el gobierno, para que las organizaciones no se queden con una parte del dinero. ¿Qué encontraron ustedes? A ver, nosotros lo que planteamos ahí ya en el plano más de recomendaciones es que si hay un elemento central que hace a la política y de fundarse quiere aportar, es necesario construir política basada en evidencia, evaluar la política y monitorearla. ¿Por qué? Bueno, por una razón práctica, porque eso mejora la política desde el punto de vista de su diseño, pero también por una razón, si querés, de política, que es que una política evaluada y que funciona tiene más legitimidad que una que no es evaluada, que no es monitoreada y que no funciona. Uno de los criterios que nosotros ahí planteamos tiene que ver justamente con... Y esto es particularmente cierto además en el caso de la política social, porque la política social tiene que ver con el dinero de los contribuyentes. Entonces, es como más visible, ¿no? Tiene que ver con criterio de justicia, porque se les da uno y no se les da a otros. Entonces, lo que acá planteamos es que un aspecto que es necesario mejorar tiene que ver con definir mejor los criterios de acceso. Nosotros lo que planteamos acá es, si nosotros tomamos al universo potencial que podría recibir un programa de empleo de estas características, bueno, la estimación de ese universo nos indica que hoy el programa Potenciar Trabajo estaba llegando al 20% nada más de los potenciales destinatarios. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se ha definido ese criterio de ingreso? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que consideramos es que es importante clarificar los criterios de acceso. Ahora, esto va relacionado con, y justamente nosotros consideramos que no hay suficiente evidencia de que la modalidad de cooperativas haya sido la modalidad más apropiada para la implementación de ese programa. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, el segundo punto que nosotros ahí lo planteamos es, cualquier mejora que vos hagas no puede dejar de lado el hecho de que muchas de las contraprestaciones que se desarrollan en comedores, en merenderos comunitarios, etcétera, son una parte central del entramado comunitario hoy en Argentina, de la manera en la que muchas personas comen y logran llegar a satisfacer necesidades básicas. Cualquier reforma que vos lleves adelante tiene que contemplar ese tejido comunitario que juega un papel importante en la integración social, que llega muchas veces donde el Estado no llega. Eso está claro, Santiago. Pero yo, mi pregunta apuntaba hacia otro lado. Está clarísimo que esas cooperativas forman parte de un paraguas, de una cobertura que el Estado definitivamente no da, ni el nacional, ni el provincial, ni el municipal, y los gobiernos anteriores han decidido hacerlo a través de las organizaciones. Ahora bien, lo que dice el gobierno es, parte del dinero que el Estado siempre destinó queda en esas organizaciones y no se transforma en ayuda social concreta, porque las organizaciones también tienen otros objetivos, hacen actividad política, qué sé yo, se manejan de otro modo, con otros objetivos para ese dinero. ¿Ustedes pudieron verificar si eso es así o no? No, el informe no tiene información en ese sentido. Ni tampoco hay una opinión de los destinatarios, de los beneficiarios, sobre ese punto, digamos, qué rol tienen las organizaciones. No, lo que está claro es que las organizaciones en este diseño han sido las unidades ejecutoras, o sea, han sido unidades de certificación y en ese sentido cualquier rediseño el programa debería contemplar esa modalidad de implementación, sobre todo en programas que han escalado al nivel que lo hicieron en potenciar trabajo. Cuando digo escalado es, han llegado a 1.300.000, 1.500.000 destinatarios según el momento que se tome. Ahí justamente el rediseño de esa forma de ejecución, bueno, tiene que contemplar una evaluación de este punto que vos decís, como mencionaba antes, también sin desconocer el papel que esas organizaciones juegan en un entramado más general que uno no puede descuidar hoy en Argentina. Bien, perfecto. Santiago, muchísimas gracias por este informe. La verdad, muy interesante para conocer de primera mano lo que ocurre con el potenciar trabajo y en lugar de presumir o suponerlo, bueno, tomar información de una investigación. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, Fernando. Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales de la Fundación Fundar, que se metió de lleno en este tema de investigar qué pasó y qué pasa con los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Cerramos aquí este segmento. Gracias.